En las mañanas, tu corazón no late, vibra. Vamos con un extra para que aprendan. ¡Extra, extra! El Instituto Milfor no ha madurado. Lo que se nota que no nos enseñaron bien de niños. Aceder el paso, a ceder el paso. Luis, si hay más de uno que... Esta clase del uno a uno no asistió. Pero ni en carro ni a pie. Sí, ninguno. Eso, eso. Ni en ascensores, ni subiéndose, ni bajándose del bus. Ni en taxis esperados en una acera lloviznando. Ni en un semáforo, ni en una glorieta, ni en degustación. Ni en esos atiborrados por salchichas. Son increíbles. No, no, no. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Están tristes? Yo me pongo triste, yo me pongo triste. Pues sí, lo que pasa es que uno esperaría que las cosas cambiaran, pero... Que nos enseñaran el uno a uno. Bueno, cómo es de bonito ver funcionar el uno a uno en países... Y uno dice, mira, mira cómo es posible. Pasas tú, luego yo. Pasas tú, luego yo. Increíble. Increíble. Eso sí existe. Bueno, hasta luego. Ey, ey, ey. ¿Y el resto? ¿Qué pasa? Ay, verdad. Benditos. Top número cinco. Lo que se nota que no nos enseñaron bien de niños. Ahora sí. Dios. Dios. A identificar bien billetes falsos sin maquinita. No nos enseñaron. No nos enseñaron. Por eso todos los días llega un familiar, mire lo que me metieron, este caramelo. No, 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 no. Pero lo peor es que lo revisamos, lo ponemos contra luz y nunca sabemos qué es lo que le estamos revisando. Cierto, que le pongan sabor para uno poder identificar. Uy, falso. Falso esta billeta. Qué asco sabor después de todos los partidos por donde pasa el pobre billete. De todas las billeteras. Pero no, es muy triste ver cientos de colombianos recibir billetes falsos y después intentar meterlos. Lo que se nota que no nos enseñaron bien de niños. ¡Niños! Top número cuatro. A leer y consultar para opinar. No nos enseñaron. No nos enseñaron. Sí, tenía que habernos enseñado. A tragar entero. Es la clave. Eso es. Nos encanta opinar. Voy a confesar una cosa aquí de lo que yo opino a diario y molesto a David. Nunca me he visto una Rápido y Furioso. Nunca, nunca la he visto. Y a pesar de eso. No se la ha visto y critica a Max. No, Max. Discúlpeme por... Voy a hacer la tarea carecita. Voy a ver toda la serie de Rápido y Furioso. Y ahí sí critica. Ahí sí puedes criticar. Sí, sí. Pero tampoco es cierto porque el otro día yo vi Taxi Driver. Les hice una crítica y dijeron, ¡ay, cómo no le gustó! ¡Ay, cómo no le gustó! Ah, es como si yo le dije, ¡ay, cómo no les gustó! Rápido y Furioso 6. Sí, es igual. Lo que se nota que no nos enseñaron bien de niños. ¡Niños! Top número 3. A guardar para después. Eso sí no nos enseñaron ni mu. ¡Nunca! A guardar para después. ¿A ahorrar o qué? ¿A ahorrar? ¿A ahorrar o qué? Sí. Sí, sí, sí. Cualquier cosa. Un mazmel, una papa frita. Mami sí me enseñaron a ahorrar. Yo cuando era... Es muy difícil guardar un mazmel. Yo cuando era pequeño ahorraba, pero es que no alcanza. No. ¿No? Con Lorenzo guardamos monedas de mil en un osito. Que no les voy a decir en qué parte de mi casa está. El osito. Pero... Hay una pista. Pero yo no sé si eso le sirva para cuando grande. Yo creo que también tenía un marranito y nunca me... ¿Dónde está el osito? No le puedo decir porque es secreto. Tienen millones en monedas. Uy, si hubiera guardado un poquito, hoy en día sería millonario y ya tendría casa propia. Ese es un dicho nuestro. Lo que se nota que no nos enseñaron bien de niños. ¡Niños! ¡Niños! Bien de niños. Top número dos. A tomar una copita y a comer una harina por plato. Eso no nos enseñaron de chiquito. Una copita y una harina por plato. Hasta que se acabe la botella y hasta que el plato quede pelado. Eso sí. ¿Cómo así? Y a retirar en un buffet lo estrictamente necesario. Mire que hay un restaurante en el centro, pues no en el centro, sino como sobre la séptima, que es Buffet. En todos los países el buffet funciona que usted va y come lo que quiera, coge la barra y va y paga un valor y se come lo que quiera. Aquí en Colombia tocó poner que pusieran el buffet. Buffet, la gente va y coge, pero además los que dejan algo en el plato van y se lo pesan y eso se lo cobran adicional. Porque la gente no sabe. Ah, bueno. ¿Pusieron esa norma? Sí. O sea, si deja, le ponen multa por dejar. Sí. Es decir. Uy, Dios mío. Pero además me parece buenísimo porque no se desperdicia comida. Porque en los buffets siempre se desperdicia comida. Desperdicia. Pero no es sino ver el morro de ensalada que se sirve la gente en los restaurantes donde hay barra libre de ensalada para el ejecutivo y la dejan toda, solo por la palabra libre. Solo por acaparar. Sí. A mí no me gustan las alberjas, pero gratis mil. Y se los voy a cobrar, se los voy a cobrar, que paguen bien caro. Ahí está. Lo que se nota que no nos enseñaron bien de niños. ¡Niños! ¡Niños! Ah, vamos para el extra. ¡Extra! ¡Casi se nos pasa el extra extra! Impresionante. Lo que se nota que no nos enseñaron bien de niños. ¡Niños! A elegir amistades. Uy, no, ese no. No, no, no. Parejas estables o candidatos politiqueiros. No nos enseñaron de niños. Nada, nada. Se nos atrofió el poder de elección. Claro. Mamá, es que estoy enamorada de Rainiero. Ese siete. Esa arma blanca pulida. No, no, no. No nos enseñaron bien. Mamá. Ay, pero así son. Y dígale algo. Y dígale algo. Se enamora más. Se enamora más. Lo que, lo que se nota que no nos enseñaron bien de niños. ¡Niños! ¡Niños! Número uno. A decir que no. No voy. No le compro. No más guaro. No lo doy a pesar del ron. No le hago el amor porque no eres de mi agrado. No es de mi agrado. ¡No, no! Ojo, no le hago el amor porque no eres de mi agrado. No le hago el amor porque no eres de mi agrado. Es que ahí le estaba hablando a ella y de repente vi los amigos detrás y les dije fue a ellos. ¡No, no! ¡No, no! ¡No es! ¡No es! ¡Ay, Dios mío! En fin. Bueno, se lo hago. Oiga, sí, porque no es tanta pena decir no. ¡Qué bobada! Porque no nos enseñaron. ¿No nos enseñaron? ¿No nos enseñaron? Claro. Solo a ellas. En las mañanas, tu corazón no late. Vibra.